La actriz se encuentra internada en el Hospital Fernández con diagnóstico reservado. Extraoficialmente se dice que la situación es muy delicada y que tendrían que operarla en breve. En las últimas semanas, Beatriz recibió varios golpes. Por un lado, una de sus hijas sufrió un ataque de pánico severo por el cual quedó internada algunos días en el hospital alemán. Días después, un fallo de la Corte Suprema echó para atrás la decisión de que E. Works, Ventura y Real le pagaran 30 millones de pesos en concepto de daños y perjuicios por el caso de su marido. Todo esto le produjo muchísimo estrés y su cuerpo hoy le pasa a factura. Fue uno de los primeros en contar que Beatriz había sido hospitalizada, en principio, por una hernia umbilical, pero se presume que hubo algunas complicaciones porque desde el interior del Fernández, contaron que su estado de salud es grave. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!